La madrugada de este viernes falleció el tercer motociclista que colisionó contra un camión en el kilómetro 109 de la carretera Panamericana Sur el pasado 22 de enero. Los otros dos jóvenes que viajaban con él a bordo de la motocicleta perdieron la vida ese mismo día. Jennifer López nos amplía. Después de luchar cuatro días por su vida, Yader José Tijerino González, de 30 años de edad, se rindió a la muerte la mañana de este viernes, 26 de enero, en el Hospital Gaspar García Laviana, en Rivas. El joven había sido internado en el hospital después de haber sufrido un trauma craneal severo a causa de una violenta colisión que se registró la madrugada del pasado lunes 22 de enero en Rivas, entre la motocicleta que viajaba el fallecido en compañía de dos amigos más y el conductor de un camión. Esa misma madrugada, los dos acompañantes de Tijerino, Joaquín Francisco Alcocer Suárez, de 26 años, y Alonso Antonio Montano Cantillano, de 25 años, fallecieron debido al fuerte impacto, cuando chocaron frente a un camión en el kilómetro 109, carretera Panamericana Sur. Tijerino había sido trasladado al hospital ribense, donde permaneció entubado cuatro días. Juan Francisco Herrera, conductor del camión, manifestó que los jóvenes le invadieron carril, además que supuestamente conducían a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Acción 10, Jennifer López Mercado.